Hola, soy Olga Briskim. Para ti, amado hermano mexicano y latinoamericano, que tienes temor acerca de todo lo que escuchas, de las deportaciones, de migración, de las redadas, yo te quiero recordar lo que el Señor del Amor te dice. Nunca te dejaré ni te desampararé. No temas, porque yo estoy contigo. Así que si el Señor te lo dice, créelo, porque la palabra de Cristo es segura y siempre se han cumplido sus promesas. No temas, solamente ponte a orar. Y la oración, amado hermano, amigo, tiene poder. Así que no temas, solamente ora y créele al Señor. ¿Por qué? Porque al que pide, recibe. No tengas miedo, solamente ten fe. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. Así que hoy puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y te recuerdo que no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de Dios. Descansa en Cristo, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que yo, Olga Briskin, te digo de todo corazón, amado amigo, amiga, hermano, hermana, créeme al Señor, porque Él dice, al que cree, todo le es posible. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.